Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron Pueblo es contigo en la cima, mi chela es de acuerdo Por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de hueco, mano de obra campesina Para tu consumo, frente del frío, en el medio del verano El amor en los tiempos, los joyas, hermano El sol que nace, el día que muere, con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva La cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de sus venas, soy un pedazo de tierra Que vale la pena, una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra, no tengo que dos goles Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta Es mi hormiguera, soy lo que me enseñó mi padre El que no quiere a su padre, no quiere a su madre Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina No puede comprar el viento, no puede comprar el sol No puede comprar la lluvia, no puede comprar el calor No puede comprar la nube, no puede comprar los colores No puede comprar la alegría, no puede comprar mi dolor No puede comprar la lluvia, no puede comprar el calor No puede comprar la nube, no puede comprar los colores No puede comprar la alegría, no puede comprar mi dolor Tengo los ríos, tengo el siempre pa' cuando me sonrío